¿Qué tal amigos de Conquista Sessions? Yo soy Luis Montalbert Con ustedes tenemos a la banda Voodoo Y quiero preguntarles un poco sobre Primero sobre la historia de la banda ¿Cómo nace Guido? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo llegan a tocar juntos? Pues sí, empezamos como banda Yo creo que Juama y yo Como que enganchamos ahí un poco Ya tocábamos con Devin Noah Entonces como que Hace rato tenía ganas de banda de rock Y buscamos integrantes Y le dije a Juama y No había se apuntó directamente Ya estaba con Memo desde hace un tiempillo llameando Y tirando ideas Y después el último fue Trica Que Empezamos el proyecto así como Desde que nacen Nacen con el estilo definido Ya sabían que era este el ride que querían Digamos, ya tenías ese estilo Ese ride vintage que tienen Como ese vintage roco Pues sí, un poco, yo creo que Yo medio grabo en la casa Y como home studio Entonces tenía como estas ideas Verdad, como ahí, varias ideas Y pues sí, nació así como de maquetas A Rodrigo Sanzayar Y a venir a grabar de una vez Memo, contanos sobre el primer EP Que ha sido como, no sé Ha tenido un recibimiento muy interesante Y de parte de nosotros Ha sido una maravilla Que esto Que toda la gente reciba El EP también La verdad Y es algo que nosotros Le teníamos mucha fe a la banda Sabíamos que teníamos algo Que nos gustaba a todos mucho ¿Verdad? A nosotros todos nos gusta El rock and roll Y todo lo que hace la banda Es como somos Casi que nosotros Fans de la música Que hacemos también Entonces Cuando alguien Cuando uno hace música Que a uno le gusta escuchar también Y es súper chiva Que la gente Responda de una manera positiva Claro También Térica Vos Tenías Algunos proyectos Antes De Vudú Si, correcto Yo empecé a A tocar con una banda de punk Hace tal vez Ya 10 años Puede ser De allá en Heredia Buffonix se llamaba Si Ahí aprendí Lo que era Montar baterías Sin alfombras Amarrar el bombo Para que no se te fuera Tocar con thoms Que se te volvían solos O sea Fue como una buena escuela ¿Sabes? Como para tocar en vivo Claro De repente Bueno, Buffonix tuvo su época Pasé a tocar con The Great Wilderness Y con ellas aprendí Digamos Lo que es tocar afuera De repente Me hago miro de Guido ahí Por las festillas Usted sabe cómo es Claro, eso es verdad Porque eso sí reina en el grupo Hay un ánimo festivo Es un común denominador Bastante festivo Un común denominador De la banda Exacto Entonces, este... No sé por qué Guido Desde que lo conocí la primera vez Como que me transmitió Una buena vibra Y como que yo fui abierto a eso Entonces empezamos a ser amigos Como así Sin pensarlo Y una noche de esas Yo le dije ¿Por qué no hacemos música? O sea, yo quiero ser Yo quiero tocar batería con usted ¿Qué viene de Vudú? O sea, tienen un... Sacan un EP de cuatro canciones Explota esto Y me imagino que Si ensayan y se ven tanto Pues tiene que estar saliendo música nueva Tiene que estar... ¿Cuál es el proyecto que viene En camino, digamos, de ustedes? ¿Hay un EP a venir? Sí, por supuesto Estamos... Hemos estado trabajando El segundo EP De la banda Igual lo grabamos aquí Con Quista Con Miguel Hemos trabajado bastante En el disco Este segundo EP Es un EP un poquito más largo Igual viene muy rockero Entonces... Si habían varias ideas Que salieron en conjunto Y... No quisimos de... O sea, como... No quisimos perder el tiempo Desperdiciar las canciones Después ya decimos Ya no nos gusta tanto Que siempre pasa Entonces... Y no sé Como que... Quisimos rápidamente grabar Y volver... Como a seguir la misma... La misma rutina De... De grabar... EPs o discos Pero... Con no mucha diferencia A tiempo Claro... ¿Quién produce? Digamos... ¿Cómo toman decisiones de producción Ustedes cuando graban? Pues... Hasta el momento Porque digo... Es un proceso vivo Puede cambiar Pero digo... Hasta el momento ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo ven? Pues nos gusta mucho... A todos... Yo creo que todos componemos un poquito Nos gusta aportar A veces yo traigo una idea A veces salen ideas de guitarras Ahí tocando en ensayos o algo así Entonces tratamos como... Yo a veces estoy como rescatando Y pongo a grabar el teléfono Para que no se me olvide De lo que estamos haciendo Entonces como que... Si empiezan a nacer Si sale... Yo toco mucho guitarra acústica En la casa Entonces... A veces pues... Otra vez el teléfono A grabarme Y a... A guardarme todas las ideas Soy facilísimo de que se me olviden Entonces como que tengo que... Grabar las ideas A veces estoy en ensayo Y me pongo ahí... Ay madre, toca más esto Y Juanma... ¿Vos sos profesor de música? Sí... Tengo un bachillerato En educación musical ¿Y a dónde das clases? Eh... Tengo un trabajo medio tiempo Eh... En un colegio privado Sí... Como profesor de música Claro, qué cool Sí, en las mañanas Qué buena nota tener un profe de música Que toque un grupo tan cool ¿No? Cuidado Ah, sí, ma... Es un profe de música Es el guitarrista Son clases rockeras Sí, ma... ACDC Qué cool Sí, claro, vos... Bueno, ustedes son súper fans De toda esa onda, verdad Además... Hablemos de las... De los temas que... Que... Estamos compartiendo aquí En Conquista Sessions Nos... Nos dan esta versión hermosa De The Killing Musket Que además es una canción Que está... Eh... Ahorita... De número uno En varias emisoras Eh... Y que es parte del primer EP ¿Cómo nace The Killing Musket? Esa... Esa canción también Fue... Muchas gracias al celular ¿Verdad? Como siempre Eh... Nace en ensayo ¿Verdad? Esa es la cuarta que... Exacto, esa es la cuarta... Sí, la cuarta del disco Nace en un yamin, ¿Verdad? Digamos esos yamin Apenas llega uno a la sala Que no se ha puesto de acuerdo Para tocar Entonces todos estamos tocando Algo distinto Y... En un momento empieza a salir algo... Divertido, ¿Verdad? Que dice... Saquemos a grabar esto Y... La llamamos un rato más La llegué a mi casa Y la volví a grabar... Maquetear en mi computadora Y... Y bueno... Escuchan esto Y que... Bueno, nos dan aquí en exclusiva En Conquista Sessions Dos temitas de sus... De su nuevo EP Que... Podría ser nuevo para muchos Pero para sus fans de Fijo no Porque los han escuchado Son temas que han compartido con ellos En vivo de Fijo, ¿Verdad? Sí... Aunque solo hemos tenido como... Ocho o nueve chivos, ¿Verdad? Sí... Que bueno... Realmente... Que increíble... Bueno, y... Hablemos de Electric y White Purple Correcto, sí... Hablemos de Electric ¿Cómo... ¿Cómo sale Electric? Yo creo que sale parecido Sale... Ejecutando Jamings, realmente Realmente cuando... Llegamos a ensayar... Aunque a veces no es lo correcto Esa es como mi parte favorita Del ensayo, yo creo Cuando todo el mundo llega frío Y nada más... Quiere calentar Y empezamos a tocar algo Y... Y por ahí empiezan como... Yo creo que eso nació así Como que simplemente Nació desde el coro Y a partir de ahí salió la canción, ¿Verdad? Pero sí, yo creo que nos... Nos gusta mucho... Como... Como... Por ese método, tal vez, ¿Verdad? Si alguien tiene una... Muy buena idea Que se amolda la banda La trae y... Es compartida y... Y le damos Si sale grupal Pues yo creo que tiene también Una... Un tipo de esencia O sea... Las composiciones Y... White Purple Ajá White Purple sale de... De... Yo creo que... Era una canción que volvimos a tomar, ¿Verdad? Como que estaba grabada... Maqueteada Hay un demo de... Una maqueta Que venía de la camada, digamos Del primer EP o... Sí, venía del primer EP Realmente Yo creo que... Fue una de las que se quedó... Sí, fue una de las que se quedó afuera Realmente, ¿No? Ajá Se quedó afuera del primer disco Se quedó afuera Ah, ok, sí quedó afuera Sí, yo creo que íbamos a meter esa Y mintimos Killin Musk al final Ajá Lo que tenemos en mente es como... Tratar de sacar la máxima cantidad de música En menos tiempo posible Sí Eh... Yo creo que para eso son las bandas realmente O sea, sí, al fin y al cabo Eh... Sí, como dijimos antes Saltarnos todo ese gap Y... Componer mucho Y... Y tocar cuando se dé Realmente Pero sí La banda está enfocada en sacar muchos discos En muy poco tiempo Entonces, bueno Vamos a ver qué tal nos va Con este segundo Una pregunta más ¿Por qué en inglés? O sea, yo nunca he sido como un vocalista O sea, como un cantante Y yo creo que en inglés No sueno tan mal realmente O sea, como que Se me hace más fácil El proyecto yo creo que es... Eh... También nace mucho de mi idea Que me encanta la música setentera Canta Zeppelin Eh... Eh... Me gusta todo como este write Este sonido Entonces sí, como... Como que yo creo que es así el proyecto Realmente no... No me imagino nunca un vudú en español Claro Bueno... Los felicito Gracias por estar aquí con nosotros Y regalarnos este ratito de conversa Y... Bueno, a todos ustedes Queda vudú para rato Se queden aquí En Conquista Sessions Con vudú Pura vida Música 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 ¡Suscríbete al canal!